No, 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 no De todo menos, no sé ni dónde estás De todo menos y no te puedo llamar No mamá, shit, no, I'm going to the top I met you, baby, so I wish you coming back Got my tongue, got my money on my mind I got my tongue, got my mommy on my mind Que te perdí, ya no sé ni dónde estás Que te perdí, ya no sé ni dónde vas Recuerdo, baby, cuando estábamos tú y yo Lo siento, baby, porque no supe tratarte Estaba perdido, mami, yo vengo de Marte Y no lo sé, no sé, no, no supe amarte I'm on my shit, man, I'm going to the top No, I got hoes and I got his head up by But where is you, where is you, vamos a You was my baby, no, no, you recognize me I only feel that my heart is never hard Me drogué mucho, estoy tratando de olvidarte All I know is that I'm going to the sky Y no estás tú aquí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Yo te quería, tú te me marchaste Y ya no sé ni pa' dónde ir a buscarte Y ya estoy roto Y así tirando poco a poco Now it's this, now I'm going to the top I miss you, baby, you ain't even by my side Now it's this, now I'm going to the top You miss me, baby, but you ain't by my side no more Yeah, no vamos a no more Ya no estás por aquí Ya no estás por aquí Siento que la perdí Ya no estás por aquí Mi mamá me pregunta ¿Qué fue de ti? Y que no me eché la culpa Que si haces algo, que qué tal Que si algo estudias Esa no era pa' ti Que yo ya encontraré la tuya Te echo de menos No sé ni dónde estás Te echo de menos Y no te puedo llamar I'm on my shit, now I'm going to the top I miss you, baby, so I wish you coming back Got my tongue, got my money on my tongue Got my tongue, got my money on my tongue Yo te perdí, ya no sé ni dónde estás Yo te perdí, ya no sé ni a dónde vas Mmm